qué rollo qué rollo compas aquí se compra el tiburón vamos a miren cómo está verde ya todo parece que hay sacate aquí todo pero es el trigo puro trigo se siembra aquí vamos a dar una vuelta al río a ver qué se ve viene viene aquí conmigo yo voy bien ahí viene yo alexita la dejamos allá con su tía vamos a ver si hay bagres porque lo dejo que nos falta sacar unos pescadillos para hacer un caldo un caldo mamelón están los pozos parados porque no vale la no vale el petróleo los para mejor no sacan aunque uno si están jalando uno que otro porque pues tiene que haber como quiera así que vamos a dar una vuelta al río a ver cómo se mira y caldo de oso ahí hace falta que hace mucho que no hacemos un caldito de oso puro caldo de marisco y todo ese rollo bueno cortale tío bueno compas miren el año pasado se acuerdan que el agua llegó hasta aquí hasta estos árboles te acuerdas de todo estaba completamente inundado anda gente aquí es temporada de guajolote viene este año empezó al el primero de marzo y andan muy chingos de cazadores mira todos los lugares del río están llenos mira está lleno uno dos que es allá va el otro también allá también acá ninguna pero ya valimos máquina aquí viene aquí pero era para abrir uno del árbol donde nos gusta pescar aquí en frente de otro a los otros todas las entraras del río están actualmente vale más de volvernos no dirás si ya valió un pifas está todo lleno aquí no hay ni para qué ieras ni ¿Para qué ir hasta allá? Que con toda la gente guaboneando, sin jaleos, todos andan en la pesca y todo ese rollo para sacar para comer porque no tienen comida. Mira, ahí están esos, ahí están dos camionetas también. ¿Como que se poncharon? Como que se poncharon porque estaban como tratando de bajarle la llanta de la camioneta. Mira, las camionetas viejas es como la de nosotros, ¿no? Que teníamos antes. ¿Por qué está grabando el sol? No, no está grabando el sol, está grabando el sol. Le voy a cortar porque me da vergüenza. ¿Costa alistar a vergüenza con los viejos esos? Sí. Ya se regresó uno. Pero ya no hay nadie, ¿por qué ya regresó? ¿Quién sabe? No se podrá pescar. También aquí estaba engundado hasta acá. ¿Cuánto quieres pescar? ¿Aquí voy a...? Mira, aquí sí hay gente. Mira, sí hay gente. Hay gente, gente. Y está suquetoso, adelantado. ¿Quién quiere adelantar? No, no está. No, está duro. Tiene unos telazadores, hasta la campana. ¿Qué andas grabando bien ahí? Estoy grabando para justo. Es que ando viendo y ando grabando para otra parte. Arriba, el techo de la ropa. Todo esto estaba inundado. Mira cómo están los árboles. Pero la verdad está inundado de gente pescadora. No, no está inundado. ¿Qué da toque? ¿Está abandonada? ¿Está abandonada o están allá abajo? No, ¿a la foto no hay abajo? Sí. ¿Han de estar allá abajito? A ver, allá también hay muebles, ¿no? ¿O no? Sí, ahí está un carro. Sí, ahí está un carro. No hay dónde pescar. Vámonos. Vámonos para que pintes el techo. Vamos a buscar dónde pescar. Ay, qué tiburón. Le ando viendo la pintada de la casa. No, sí, ahí están pescando. Ahí están pescando, te digo. Están en la sombrita. Están viejitos ahí nomás. No está agarrando nada el pobre. No, y ahí hay gente más para abajo. Como que traía a sus nietos. A sus nietos. Sí, guagua. Ahora, ¿qué pinta del techo? No, vamos a ver otra entrada que está para allá. Córtale ya, no te estás burlando de mí. Anda huyéndole a la pinta. Anda, no, está huyéndole a la pinta. Ya pinta de toda la pinche casa. Ya le vi la cabeza ahí al vato. Ah, cabez. Córtale ya. Me ayudó. Está grabando. Está hasta la madre. Mira bien, están entrando por todo el río. Está toda la gente. Está todo ocupado. De todo el río, todo lleno. Todo, todo. Están pescando lo que viene siendo el guay baas. Que me hacen. Porque andan todos con pura figurita. Aquí no hay entrapa. Ahí podemos hacer, viene. Nos metemos a huevo. Nomás que esos güeyes se meten por el agua. Y caminan en el agua. Vienen con la figurita. Nomás ya andan estorbando todos. Tan gordo que me cae eso. Haciendo loco con la mugrosa figurita. No saben, pescar normal. Como la gente civilizada. Es civilizada. ¿Era? Hombre. Todo está así. Todo el río está seguidito de gente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale más ni para qué. Vámonos. Vamos a ver si. Vamos a darle la vuelta. A ver si se sale un lugarcito. Donde podamos regresar la roca. Para que se cae un ratillo. Pero no creo. No creo. Pues si ahorita que nos metimos allá. Que está alto. Está toda la gente allá abajo. Con las figuritas. Pues eso está bueno. Porque espantan los pescados. Que se meten en el agua. Espantan los peces. Y lo hacen que caminen. No veo yo dónde. Y queríamos regresar la roca por aquí. Por una de estas. Mira aquí. Mira aquí hay una entrada. A ver. Déjame meter una de reversa. Pero no mames. No están atrás. No. Déjame quitar el cinturón. Va a echarle el brinco. No te lo quites. Pues eso. El coazo va a estar más duro. Viene. Ay, ay, ay. Esta aquí no era entrada. Pero la vamos a hacer. Bueno, sí ha entrado gente. Pero no era. No era entrada oficial. Ya no mire. Ya no mire. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta sí la voy más para atrás. Dale un poquito más. Ay, ando bien adolorida. Oye, está bien aquí abajo. Aquí en. Desde aquí arribita, ¿no? Sí. Aquí vamos a pescar a gusto. Ay. A ver qué sacamos. Ese mío va a poderle. Lo pongo un poco atrás. Ay, yo pensé que querías agua. Algo. Trame un bote. Por fin encontramos un pedacito. A ver qué. Tampoco no te claves. No están atrás. Tampoco no te claves. No están atrás. ¿Sí habrá chatas? Está andando un viejo ahí entre el agua. Ahí anda uno entre el agua. Hijo de sus. Se me hace que no está tan hondo, Miguel. Bueno, aquí hay. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Qué te pasó, tiburón? No le queda hasta acá ya los resortes. Tiene muy ancho el mango. Sí. Está de arreglar, ve. Voy a hacer mis cañitas a ver qué tan suerte. Sí, agarraste los que ya estaban, güey. Aproveche. A ver cómo nos va. Vamos a pescar con pura lombriz porque no tenemos nada más. Es que apenas se empiezan a vender cosas, ¿verdad? Sí, apenas empezaron a vender cosas para la pesca aquí. Mira cómo hacen ola ahí en... ¿Andarán los pescados por ahí abajo? Quien sabe. Tengo mucha sed, ¿eh? No, luego de ahí se ve. Sí, voy a sacar un limoncito y la sal. Para allá. Ay, yo pensé que también te iba a hacer tarugo con la figurita. No, me ibas a decir que te falleciera la cerveza. ¡Ande una con sal y limón! Mira, traigo para pescar con la figurita. Me dan ganas de irme ahí abajo a... ¿Hacerte tarugo? Ah, no mames. Eso no es lo tuyo. Mira bien, vamos a ignorar. Mira, Miguel, está picando mi caña. Ay. ¿Qué será? ¿Un dron? Le hace así... Toma. Está grabando, ¿eh? Ay, para salir a madre ahorita. Vamos a ver qué cae. Corta. Estaba jalando más o menos bien, Miguel. No es uno grande, pero sí estaba... Si te jala, le pegas el jalón, ¿eh? No. No, pobre Liendra. Bueno, era... De seguro era una birruña y se le soltó bien ahí. ¿Ves? Aquí la traigo con esta. Las trae empalmadas, ¿eh? ¿No viene? Las traigo empalmadas y ni una de las dos trae lumbris. Qué duro. Córtale, tío. ¿Para qué grabas esto que no... Tiene emoción? Mira, decodieron los dos, ¿eh? Pues a ponerle nuevas. Lo bueno es que compré dos cajas. Córtale, tío. Allá está un hush de un cazador, giren. Está el cazador ahí, le vas a espantar a los cocos. ¿Por qué? ¿Quién sabe si estará el cazador ahí adentro? Sí, sí. Viéndome que lo estoy grabando con un miralejo, ¿no? Mira, está brillando, le vas a espantar. Ahí se veían unos cocos, ¿no? ¿Para qué lado ya venir? A lo mejor le va bien al compa ese y se agarra uno. Y allá andan las zopilotes, mira, se me hace que... Que hay algún animal muerto, ¿no? Ya se fueron los cazadores de pavos, allá van subiendo la roma, mira. Y los cocos apenas se oyen. Pobrecito el niño, pues el señor no sabe cazar. Apenas, apenas se están yendo los cocos, se oyen venir los cocos de allá. Y la voltean y voltean. O será otro cazador que los está llamando, pero... El señor ese no sabe cazar, ahí no era un buen lugar. Menos con tanta gente que hay aquí en el río. Uy, no hay mucha gente. Y luego vienen ahí con unas carcajadotas, yo creo por ahí... Yo creo que por eso mejor se cuerdan. Pero ya están volteando. Ya nomás que caiga el estímulo viene para comprar yo también mi permiso para ir. Ese estímulo lo están esperando aquí. No va a faltar que diga que vas a dejar de comer para que llegue. Mucho estímulo, nomás no llega el güey. Y no llega. Y las cañas dan piquetitos, piquetitos, pero no se gancha nada. No se gancha. Bueno, córtale tibolita. Vamos a esperar un ratillo más bien. Hay que no poner carnada todavía. Es aquello allá. En la orilla se ve algo blanco. O hay gente entre el agua. Acércale donde está el palo ese. Pero así allá en nuestra esquina. No, ve bien que no es nada. Arriba del palo. Más para allá a la orilla. En la orilla ya. Hacia donde se ve algo así. No es nada viene. Préstame. Ahí te voy. ¿Qué te peco? Creo que ya traigo una garrapata acá en la espalda. No compas, lo que pasa es que miren. Había estado jalando así. Quiere decir que andan los chiquitos. Entonces cuando andan los chiquitos comiendo de la lombriz. Quiere decir que no hay grandes. Pero nomás se calman los chiquitos. Quiere decir que ahí vienen los grandotes. Vamos a re-lombrizar. Permanezca fuera de sus hogares sano. Con el policía que dijo que permanecieran fuera de sus hogares de verde adentro. Necesitamos agarrar lombrices, viene, porque están bien caras. Compradas. Allá afuera de la casa, de la otra, atrás. Hay un chorro. Mañana pescas. Miren, a mí me gusta dejarla así un poquito larga para que esté como viborita. Y la puedan ver los peces. En el río. Por mí la como vean. Buen tiro, miren. Me gana que avientes las mías también. Tú sí las avientas bien recio. No más esa, porque tiene buen hilo. Ay, tiburón. Tiburón, a la vista. Ahí está, verás, lista. Agua. Primera salida de pesca, compas. Este año está de perdido. Nos la estamos pasando dos, tres. Relajados. Aquí no llega el coronavirus, mira. Ya la gente ya está yendo, viene. Ya. Los que andaban pescando con figuritas. Que andaban haciendo tarubitas. Ya se resignaron, que no. Es la pura hora y ya se fueron los pendejos. Ay, no, tiburón. Yo nomás quiero llevarme dos. Para hacer un caldo mañana, viene. Yo ya con que me lleve uno. Acá se te quedó la lumbriz. No te quedó. Se da el prestador a tú, ponla y yo te grabo. No, mami. Se me dice que ya todavía tengo lumbriz. No, ya no. Ya se la comieron los chiquirretillos, viene. Pues ya van tres veces que le cambio. Bueno, entre veces que se la comen. Vieni compas, ya viene y ya agarra uno. Super perro. Ese no es un ron, mire. ¿Qué es, pues? Este es uno de los que andan pescando, los güeyes esos que andan haciendo de pendejos. Bueno, lo llevamos. Es un striper. ¿Eso te lleva o qué? Pues te hace bueno. No, pues si nomás vamos a sacar ese, pues no. Espérate. Espérate, pobrecito. Este viene siendo un guay vaso o algo así. Pero no es que está muy chiquito, viene. No cae ni en la tortilla. Solo que así lo quieras. Estos fritos quedan bien buenos. Pero que alguien vaya a limpiar. Si nomás sacamos ese que más quiere es limpiar ese tú. Y si sacamos más. Ah, pues bueno. Agárralo. Esto es lo que vienen a llevarse. Esas gentes, viene. Así chiquitos. Los doblan completamente y los comen yo creo con todo. Y todo. Bueno, deja pienso. Ah, huele bien feo, güey. Bueno, huele propuscado. Así. ¿Y le huele? No. ¡Huelelo! Bueno, se me ve que vamos a dejarlo que crezca un poco más. Voy a bajar para allá para soltarlo. Mira, viene. Esa caña está dando unos calones. Sí, se me ve que vas a ir a ir a ir a viste. ¿Viste? Se me ve que ya lo traes, Jenny. Agárrala en la mano y si siento que está jaloncito. Te la traes. Estírala un poquitito nomás. ¿Te jala? Ya lo traes, te digo. Ahí está. Ya está agarrado, Jenny. No. Hijo eso. Se la sacaste de la boca. Y las mías, puras habas. Bueno. De perdido ya está picando. La emoción se está poniendo un poquito más chévere. Viene ahí, ya agarra uno raro. Mira, mira, la blanca mía viene. Anda con la tuya. ¿Tan pronto llegó ahí al güey? Bueno, cortale, tío, para que lo agarres. Mira qué bonito. Ojalá. Dejá, pongo la cámara aquí con el pie. Sí, porque yo voy a poner otra lumbriz. ¿Ya la prendiste? Está prendida. No. 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 cuando se remueve la carnada se les hace más atractiva y van y la pica miren cuando la mueves qué traes? son las birruñillas esas no? si, son las birruñillas pero si salen unas buenas y nos las llevamos miren ya como que estuvieran así del tamaño de una tortilla pues tiraste del otro ese no estaba altamente, estaba muy chiquillo ese mira que aquí lo traigo este será? no, cortale bien no todo el mundo lo va a sacar que tiboro? mira que aquí traigo uno hijo eso que grandote está apenas para el disco mira oye que curioso ese mira se quedó el güey se soltó se soltó se soltó grábalo si lo estoy grabando mira 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 se está jalando mi machín échalo al agua se va a meter ahorita va a pegar otro brinco si no ahorita huele un poco mira pobrecito mira ahí va ahí va grábalo grábalo este es un momento épico dijo otro brinco otro brinco ahí va mira ahí va brinca pescadito brinca si trae al lumbre si mira ya lo voy a lograr andara ya no lo vi ay ya lo vi mira nomas que brinca para afuera el pendejo en vez de brinca para adentro mira ahí va ahí va le aviento un peleradón lo matas no mames no así en un ladito para que lo empuje dejo y le ayudo pobrecito pendejito esta pendejito esta pendejito el tiburón grábalo el tiburón al rescate a ver el tiburón al rescate que brinca para afuera aguas ya se anderezó ya se anderezó Ya no subes como antes Como antes Son unos casi minusvales Me pones a pintar mucho la casa Ay no Que traeré yo bueno que está medio aguadito Pues da unos calonzotes buenos ahorita Pero no creo, debe ser un mugreo de esos Ay no Ya no subes como antes No mames Subí mejor que tu Ya no subes como antes Tampoco que estás jodiendo Te estás descuidando No mames Ay 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 Bueno como pueden ver no hemos pescado casi nada Por las risas de bien ellas Me espantó un cazador Me espantó un cazador Y allá no la rayaba desde el otro lado La loma le hacía Según él le estaba llamando a los gocos No era que no la estaba rayando con la maderita Apenas está empezando este rollo No está subiendo todavía los magrecidos Vamos a darle un ratito más Y fuga para la casa Porque mañana Me cansé Mañana voy a trabajar otra vez Y guau este coronavirus Me trae jalando más que nunca Lleguen ahí Y le dan unas torturitas volando Estás trabajando más que lo que traigo Sí es de lo normal Lo que pasa es que como traigo muy poquita gente Ahora me tengo que chingar yo más Pero bueno así es la vida Y lo bueno es que hay jale y hay billetes para seguir pisteando Córtale tío Te desquitaste el gallo Yo sin saber ¿Qué pasó tibura? No pues ya no estuvo buena la pesca Agarramos unos mugredillos ahí estuvo picando y todo Pero nos divertimos Nos relajamos Y vámonos para la casa Porque mañana tengo que jalar Mañana tengo que jalar todavía Hay que prepararlo de lonche Bien Y asustó los pescadillos con la risotada Asustó un cazador también No mames Yo el chavalillo casi lo veía que tiraba dedo Y luego con la esta Para llamar a los cócoros nos la rayaban Y creían Y nosotros hasta llamando a los cócoros Y nada que nos la estaba rayando Pobre señor Es que no ¿Cómo se le ocurre pesca? Y por ese acaso Ahí donde está toda la gente pescando ¿Son velados a qué o qué son? Son Moldas de zacate Es que ya no veo Y yo voy a necesitarle Pero está bien rico Está bien rica la tarde Ah, era bien calmada Y luego se va a poner fresco otra vez ¿Cuándo va a nevar? ¿El lunes no? ¿Se espera a nevar el lunes? ¿El lunes o el martes? A ver si acá el teléfono viene ahí Porque se ve que va a nevar el lunes o el martes No sé Déjenme ver Enseñales Para que vean cómo nos las gastamos Ahorita estamos a Llego hasta 80 y algo 88 llegó ahora 88 Casi no gusta Va a nevar el lunes 13 A veces se ve A veces se ve Ay, enfoca, enfoca Quise que se vea, eh Pero ahí está Que el lunes va a nevar Hijos Que caso Tan rico que está allá No, a lo mejor cambia Viene para de aquí a ese tiempo A lo mejor cambia ya Porque ya es que el tiempo aquí En Tianza está loco Y lo va a bajar más Sin la temperatura Aquí puede nevar Hacer sol Hacer aire Puede hacer calorón Puede hacer nada En un solo día ¿Tiene talolol? Córtale pues ¿Tú tienes talolol? No Mira la luna Oh, este es otro pedo Cuando la luna está así Es que es luna llena, Miguel Por eso no pica La luna llena Hay lo peor saliendo Miren, qué bonita Ay, ay, no me muevas Ay, ay, ay Cuando la luna está llena Casi no pica también Viene y bueno Ni pedo Ni pedo Ahí vendremos otro día La luna está grandota Como una pelotota Que traía dos pedos No Y nomás te tomaste dos Nomás me tomé dos Es que vengo relajada Salí de la casa, tiburón Salí ¿Qué no ves? Sí, ¿verdad? Encuentro tenías ya encerrada Como un mes Sí, pues un mes Un mes sin ir a la gualba Qué feo No, hay que no ir ya nunca Es que ahí está el virus Viene Qué feo caso Cada vez que Cada vez que hay mal agua Uy, el virus Uy Pero ya córtale Porque ya hay un mamoncito Uy, el virus ¿No? Aquí hay un mamóncito